¡Ey! ¡Tula Kula! ¡Ey! ¡Tula Kula! ¡Ey! ¡Tula Kula! ¡Ey! ¡Taz,az,az! ¡Ey! 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 ¡Ey Cerca o lejos de la tierra, mi carajo no vio a andar En la sombrero de un barco, dos, 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 una de lejos Cerca o lejos de la tierra, mi carajo no vio a andar En la sombrero de un barco, dos, 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 una de lejos Cerca o lejos de la tierra, mi carajo no vio a andar